Pero me ha dado una pena que he intentado levantar a uno Creo que nunca me ha dado tanta pena un lobo Porque le estás cogiendo cariño a este, a Blanqui Es como no cogerle cariño Si hoy me he hecho de oro que casi se caza un bisonte ya sola Joder, pero tanto caza A ver, no ha podido, he tenido que pegarle yo el tiro Pero que casi lo hace Intentarlo no ha intentado Hasta el conejillo que tenéis aquí está tranquilo Porque usted lo ve, ¿no? Vale, no Si, 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 me voy a poner Si, si, tiene un conejillo que se esconde en la padriguera Claro, yo el único conejillo que estoy viendo es el que tengo en el hombro Ya está Y ese está tranquilo, pero está tranquilo por otra cosa Está tranquilo por lo que se ha encontrado antes a Blanqui Si, si, totalmente Pues nada, yo a ver, cuando sepa algo de la marcha yo le comento, ¿vale? Si, 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 justamente Le mando un, ¿cómo se dice? ¿Un telegrama? Un telegrama Para que lo sepa Si, si Oye, que te iba a decir Tú no conocerás a nadie que tenga una carreta o cualquier cosa Por eso de no ir a Pata Valentín con... Yo he visto recientemente ¿Cómo se llama? No sé Es un chico que está en Valentine Que recientemente ha llegado a Valentine también a vivir Y que tiene una carreta que la usa muchísimo Que ha llegado mucha... No, me jodo Si, 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 si ¿Se ha escuchado tiros? Si, bueno Y Blanqui ha salido por patas para allá Cuéntame mientras caminamos hacia Blanqui por si acaso Vamos, vamos Mientras corremos hacia Blanqui concretamente Vamos, vamos, dale ahí Ay no, Blanqui Ay no, Blanqui ¿Quién está? Ese caballo va detrás de Blanqui No me joda Creo que sí ¿Quién está? Blanqui 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 Ven Que estoy Eh, Blanqui Calma Todo está bien Que susto me he pegado Todo está en orden Perfecto Oye, pero, 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 pero El señor este que ha disparado ¿A Blanqui o al aire? Bueno, no sé, la verdad Le dijo porque ha disparado y ha salido por patas Sí, 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 sí Digo Yo he escuchado el tiro y digo No sé si ha disparado a Blanqui o... ¿Qué ha hecho? Se ha acojonado Se ha acojonado Claro, ha visto un loco y de repente a dos zumbas Claro, te he visto miedo A dos locos yendo detrás Pues a lo mejor, a lo mejor le ha dado un... Un, un, un sustillo Un, 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 yo sé Sí, sí, no Un sustillo sí que se ha llevado Todo el mundo Sí, sí Y está su tailla Pues entonces algo me dice Que sí que el tiro iba pa' ella Puede ser, ¿no? A ver Desde luego Si va por una gacela y ha salido corriendo Mal, mal Claro Claro Pues por eso es que no hay gacelas En este condado Ciervos quizá Pero gacelas Creo que no Pobrecilla, te ha asustado Normal Normal, la acaban de pegar un tiro No, no la han dado, ¿no? No No Está encrespada No parece que te da nada Sí, sí, encrepada Está falada No, no Normal, normal Yo también me ha falado Es que claro, yo no sé No sé interpretarla Es que Es que claro Yo Yo me he visto Más o menos Porque yo ya he tenido Yo Yo ya he tenido Un lobo, ¿sabes? Pero Con unos Pero claro No 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 Un cachorro De lobo No sé si me entiende Eso que es que se oye Al fondo Que has entendido tú Que Estaba necesitando Ayuda De las personas Posiblemente Posiblemente Necesiten su ayuda Porque no entiendo Pues yo tampoco Pues yo tampoco Entiendo exactamente Cómo de ayuda Necesita una ayuda Si usted no ¿Sabe lo que le quiero decir? Vale, no sé Por ahora no No, no Pues si Si nadie necesita su ayuda Pues aquí se queda Con Blanky Si, si Totalmente Totalmente No, claro, claro Claro ¿Quién hace caso A los rumores realmente? Que va, yo no Pues claro ¿Yo pa' qué? Si, si la vieja chismosa Te dicen Te dicen Que Tú le dices Eso Pues no Buah Yo digo Arre Es que últimamente Las viejas Estaban demasiado chismosas También te digo Yo, yo es que Todavía no supero Yo, yo todavía No supero Una, una vieja Que 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 de repente Se puso a gritar Que no son horas Mi Claro Porque seguramente Que estaban tomando El puto café ¿Sabes? Si, si Que lo estaban jodiendo Al tema de la hora Claro Si es que Si es que A quien se le ocurre Yo, yo todavía No supero Escuchar a esa vieja Y decirlo Es verdad Es que eso No se puede superar Si tan facilmente Pues claro Bueno Bueno muchachos Pues nada Voy ya hasta Blackwater A ver que Si, a ver si Si alguien Yo No sé muy bien Que haré Supongo que Ahora no Pasaremos Claro Yo es que estoy Esperando Si A que A la señorita Cácerin Para tratarlo Con ella Personalmente Claro Lo de Blackie ¿Sabes? Si, si, si Y ahí ella Se puede poner Un comunicado Directamente Y que no se Comunicado Y carteles En el pueblo Pues la gente Se va enterando Mucho mejor ¿Sabes? Yo le hago Papeles a Blank Si, si Pero por eso Te digo A ver como Se puede Por eso Hay que tratar No sé No sé No sé No sé No sé No sé cómo funciona el tema papeles con un animal salvaje Pero Por eso Por eso tenemos que ponernos en contacto con ella A ver como lo puede tramitar ella ¿Sabes? Vale Pone a la muchacha Yo voy a parar Para el water ¿Ok? Ok Nos vemos allí Venga 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 Blackie Muchacha Si es que es más mona Aunque me Me puedo hacer a la idea de quién disparó Pues Ay Dios mío Mira si es que tiene pelo suave y todo Si, si, si Es Si, si Pero a la vez que lo tiene suave lo tiene duro ¿Eh? Eh no Claro No deja No deja de estar La pobre Después de que le pegas un tiro ¿Sabes? Por eso Por eso te digo Vale Vuelve para allá Venga Luego nos vemos ¿Vale? Venga Nos vemos Suerte Bueno Blackie ¿Qué te ¿Qué tal estás? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres un lugar cómodo para estar? ¿Qué quieres hacer? La parte La parte de la venganza del señor que le ha pegado un tiro No No Personas no Eso me lo dejas a mí Y luego ya hacemos un rato si quieres Si tú quieres suelo yo me voy al sol contigo No te preocupes Esa también Ven aquí Uy 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 Que va más rápido de lo que crees Que va más rápido de lo que crees No te preocupes El resto de gente suele ser mucho más majo ¿Ves? Ya está Arreglado Si es que Blackie tú y yo tenemos mucho en común Por fuera No damos miedo La gente se piensa que le vamos a dar una paliza Que seguramente pase Quiero decir O sea Hay veces que Que uno pues Se tiene que dejar llevar Pues no En el fondo tenemos corazoncito A veces más en el fondo que otras cosas Hablo por mí Y no por ti ¿Qué pasa con yo? Vamos Pero claro Luego Luego pasan Pasan las cosas que pasan Que uno se agobia Y encuentras Alguien maravilloso Y Bueno Al menos es lo que me ha pasado a mí Pero bueno Ahora estás tú Con nosotros Ya hablaré yo con Bia Para Para que no ponga ningún impedimento Que seguramente no lo ponga Pero Quiero que no lo ponga Ya por si acaso ¿Qué pasa? ¿Quieres correr o qué? Pues venga ¿Cómo corres? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Qué fue? ¡Vuela! Me encantan los animales ¿Quieres una buena loba? Tú Esa es Esa es Esa es Pues Tú Claro Tú eres la mejor loba Esa es Esa es Esa es Esa es Comprobar una cosa Ok, a ver Quiero comprobar una cosa Porque este sombrero Si te molesta Agita la cabeza, ¿vale? No te preocupes Es que siempre he pensado Que este tipo de sombreros En un lobo Sería muy gracioso Y muy divertido Y muy bonito Por favor que se deje Por favor que se deje Por favor se deje Adoro Te queda genial Te queda genial Ya está Yo creo que Van a dar por hecho Ya de que en efecto Eres Una Loba Magnífica Y que va A la moda Bueno A la moda exactamente No lo sé Pero No lo sé No lo sé Kylian, que se ha dejado poner el sombrero ¡No me diga! ¡Que mírala! Que se ha dejado poner el sombrero ¡Madre mía! Mira, señor Ted, te presento a Blanqui ¿Cómo a Blanqui? Sí, sí, a Blanqui Se llama Blanqui Yo hablo del idioma de los lobos ¡No me diga! Pues me viene de lujo El idioma es que no hablo el de las ovejas De hecho soy agracista, con a miel No, claro, pues entonces es normal que no sepa su idioma, porque si no sepa de acercar... No me caen, 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 no me caen Nada, no me caen ¿Cómo? ¿Cómo que la gente no lo quiere? Es que le van a pegar un tiro a la mínima ¿Le van a pegar un tiro a qué? Ya les avisé y no se lo han tomado nada bien ¿Quién es? Eh, 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 el señor que cuando no estábamos ni siquiera en Blackwater ya de por sí le pegó un tiro Eh, no, más que antes todavía van a hacerlo Sí ¿Qué le pasa a los caballos? Ya con el ambiente que es... Llevar a esa Blanqui a donde el ayuntamiento, por favor Sí, voy a eso Sí, pues ahí nos dicen... Lo llevamos y lo solucionamos ¡Vamos, Blanqui, vamos! Nadie te va a hacer daño Blanqui engañarlo para que vayan sin más Yo le pego el primer... No, 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 a Blanqui no se le hacen nada A Blanqui me la llevo yo a Valentin Bueno, pues... No, no te preocupes ¿Valentin hay gente? Eh, bastante... Bastante gente estamos por ahí, eh Sí, sí hay gente Ay, es que tan enfermo, Dios De hecho yo iba a coger ahora botiquitín para ir a... a Tachazuna Bien, pues nos vamos todos a Valentin Vaya No sé cómo llevarme a Blanqui a Valentin Pero vamos a Valentin Y partiremos hacia la búsqueda de César Claro Y César morirá No muerde, no te preocupes Blanqui, si es que nadie te comprende a ti y a tu sombrero tan chulo Pero yo sí te comprendo Y ese señor supuestamente también te comprende Pero... Pero no ha hecho mucho el amago de entenderte Habla un poco raro Yo qué sé, ha hecho el amago al menos Nos sentamos y... Y yo qué sé, hacemos algo En lo que... En lo que... En lo que... Kilian decide... Moverse Tienes sueño Hay que... Casi... Casi la lío y me... Y me bebo veneno Jajaja Pero es que mírala Pero cómo te van a pegar un tiro Si posiblemente eres la más amigable de toda la ciudad Casi... Que literalmente además Pau! No pucía Tiene la suerte No pucía No pucía No pucía No pucía No pucía No pucía No pucía